Si quieres saber de mi, conóceme poco a poco Si quieres saber quien soy, ven, trátame poco a poco Si quieres saber que pienso, penetra en mis sentimientos Hazlo dulce y tiernamente, y así sabrás lo que pienso Poco a poco se hace todo, poco a poco me conoces Poco a poco te enamoras, poco a poco es el mejor de los modos No dudes en acercarte, pero hazlo poco a poco Un amor que tiene prisa, se muere como la brisa Y ahora que me conoces, que lo hiciste poco a poco Dime cómo conseguiste enamorarme poco a poco ¡Suscríbete al canal! Poco a poco se hace todo, poco a poco me conoces Poco a poco te enamoras, poco a poco es el mejor de los modos No dudes en acercarte, pero hazlo poco a poco Un amor que tiene prisa, se muere como la brisa Y ahora que me conoces, que lo hiciste poco a poco Dime cómo conseguiste enamorarme poco a poco Poco a poco se hace todo, poco a poco me conoces Poco a poco te enamoras, poco a poco es el mejor de los modos Poco a poco Poco a poco es el mejor de los modos Poco a poco a poco Gracias por ver el video.